Hola a todos, antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Santa Lucía por acogernos en este fantástico espacio. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, Carlos. Gracias a todos vosotros por venir, a Víctor. Víctor, muchas gracias por hacer hoy de Maestro de Ceremonias. Y sobre todo, pues bueno, pues a las tres empresas que hoy están con nosotros, que desde el primer momento que les contamos el proyecto lo apoyaron y lo acogieron con, vamos, sin dudarlo. Este último libro, debido al cambio económico y a la globalización, pues se centra un poco en, sobre todo en las ciudades y en las empresas, y como la relación de ambas está estrecha. Si uno crece, el otro crece, y si uno se desarrolla, el otro se desarrolla. Queríamos recuperar lo que era el consumo, ir al barrio, volver al barrio, volver a las ciudades, la mercería de siempre, la carnicería de siempre, la peluquería de siempre, que es donde al final consumimos. Algo tan sencillo como ir a la charcutería y decirle, oiga, yo tengo un montón de clientes aquí, que le puedo traer a su charcutería, ¿usted estaría dispuesto a hacerle descuentos a nuestros clientes? Pues yo encantado. ¿Qué tengo que hacer? Pues haga descuentos, hacemos un contrato y ya está, y usted. Y al cliente le das esos descuentos en esa charcutería donde consume habitualmente. El charcutero gana, el cliente gana, y la compañía que gana en todo esto, la compañía, claro, que gana. Gana que tú no le cobras nada por darle un valor añadido a una póliza. Bueno, nosotros, por ejemplo, y ese es nuestro caso de éxito en Cataluña, concretamente ahí hemos invertido algo más de 800 millones en despliegues de redes de fibra y de 4G. Y eso hace que aproximadamente el 90% de los catalanes a finales de este año tengan disponible una conexión de alta velocidad. Y con eso que hemos hecho, pues hemos llegado a polígonos que estaban separados de las ciudades, donde hasta ahora no estaban llegando las redes de ultra banda ancha. Y hemos permitido conseguir que esos polígonos los llamen ahora Smart Polygons. ¿Por qué? Pues porque son capaces de hacer cosas de manera mucho más eficiente y más rápida de lo que hacían antes. Yo puedo explicar el proyecto Farmacardio, que es el proyecto que ha dado lugar a que se nos incluya en este libro. Es un proyecto conjuntamente con las farmacias, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y provincia, que es uno de nuestros colectivos profesionales más fieles. Y en realidad surge de la, dijéramos, de la constatación de que el running actualmente es un deporte absolutamente mayoritario, con todas sus derivaciones. A partir de ahí sale este proyecto que al final lo que está aportando es decirle a la sociedad, vale, de acuerdo, haz deporte, hombre, pero míralo un poquito antes, no sea que tengamos algún tipo de problema. Eso por descontado, que ya en el nivel en el que estamos ya ha demostrado que además trae beneficios adicionales al sector público, por descontado a las propias farmacias económicas y socialmente y también naturalmente a la ciudad. Yo creo que si hoy entre vosotros se hubieran sentado anónimamente Philip Kotler y Milton, pues habrían estado francamente satisfechos, francamente contentos con lo que aquí se ha dicho, con lo que aquí se ha escuchado y con lo que aquí, y yo el primero, hemos aprendido. De manera que os pido por favor un aplauso para los tres inconvenientes.